Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este su canal de recetas a Leli, Amara y Más. ¡Feliz día del niño para todos los niños del mundo! Bueno, pues todos tenemos un niño adentro de nuestro corazón, ¿verdad? Todavía lo llevamos ahí. Espero que estén pasándola bien. Aquí en Estados Unidos no se festeja, realmente es un día común y corriente. Y en México sí se festeja, ¿verdad? En algunas escuelas hacen festivales. Yo, por mi parte, les puedo contar que tengo muy bonitos recuerdos de lo que es este día 30 de abril. Hoy, 2019. Y bueno, tengo 33 años, pero les puedo decir que mi infancia fue la más hermosa. Deja tu comentario en este video aprovechando esta decoración de pastel que me salió ayer 29 de abril. Y se las quise grabar, es algo sencillo, pero aprovechando para felicitar a todos los niños, si ustedes tienen niños, y pues a su niño interior. Así es que en lo que va pasando la decoración de este pastel, pues bueno, les quiero felicitar y dejen su comentario. Cuando te dicen día del niño, ¿qué recuerdos se vienen a tu mente de tu niñez o de este día en especial? Si lo festejaban en tu escuela, en tu casa, no sé, ¿verdad? Y pues nada, amigos, yo les puedo decir por mi parte, aunque por ahí hay un video que hicimos en una colaboración donde les platiqué un poquito mi historia. Se los dejo en un comentario fijo o en la cajita de información por si quieren verlo. Eso se hizo hace un año y bueno, yo les puedo contar que este día era un hermoso día porque mi papá trabajaba de policía y por parte de su trabajo a todos los trabajadores de lo que era la PBI, pues hacían festivales. Y ya sea, fuimos nosotros, mis hermanas y yo, al Palacio de los Deportes, Arena México, a Plaza de Toros México y en el trabajo de mi papá, pues igual hacían festival, hacían kermés con payasos, daban muchos juguetes. Oh, wow, era un día hermosísimo y la verdad mi mamá siempre nos hacía nuestros caireles, nuestros chinos y nos dejaba bien guapas para este día. Así es que yo les puedo decir que era el día más anhelado, yo creo que más que día de reyes, el día del niño. Deja tu comentario, cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, qué recuerdo hermoso tienes, algo bonito que tengas. Y bueno, pues si es algo triste, pues también déjalo para compartir. Espero que les haya gustado esta decoración de pastel, les dejo los números de las duñas, como ves es muy sencillo. Felicidades en especial a mi niña Lely, a mi hermosa niña y pues al que viene en camino por este día del niño. A ver cómo lo festejamos, yo creo que mañana porque hoy tiene clases. Cuídense mucho, que estén bien, Dios los bendiga y a festejar el día del niño. Por aquí les dejo algunas imágenes, a ver si nos conocen. Ya conocen a mi hermana Angie de Ricas Recetas, Angie, Chris, Javi, su canal. Conocen a Hilda, la china de Comiendo Rico y Fácil. Y pues mi mamá también, Las Delicias de Lupita. A ver si las conocen por ahí en las fotos que pasaron. Nos vemos, cuídense mucho. Y no olvides apoyarme con tu dedito arriba, comparte este video y suscríbete a los dos canales. A Lely, Amada, Yo Vivo Vlogs, mi segundo canal que está en la cajita de información. Bye. Música Música Música